Música Esto ha salido en las últimas 24 horas Estas cosas ya las sabía yo Pero lo quería dejar para hoy Y se me ha adelantado Pero bueno, hay dos cosas que no han salido Y es parte de la bomba Datos de cuentos chinos No habrá rueda de prensa Por lo tanto, Jorge Javier Vázquez No hablará con los medios Unid No ha ido al tanatorio de Rocío Carrasco No solamente porque tenga... De Rocío Carrasco, madre como estoy De Matías de Campos No solamente porque tenga mala relación con las Campos Que lo sigo diciendo Sino por otro motivo En la promoción no ha enseñado No ha ido al festival No ha ido al tanatorio El lunes están diciendo que va a haber una grandísima bomba Que mis topos han ido en búsqueda de información Sobre todo uno... La verdad es que hay veces que era para enseñaros como... Intentan buscar las hipnoticias Y en esta ocasión Ha ido... Es que además me encanta Me encanta como me lo pone No puedo dar muchas pistas, lógicamente De... De cómo intentan buscar la información Muchas gracias, Lely Un beso muy grande Es que me puso una cosa Es que... ¿Cómo me lo puso? Bueno, no encuentro la palabra Hay una palabra que... Yo me di un ataque de risa cuando... Cuando me lo pusieron A la planta noble No habrá rueda de prensa Cierto Jorge Javier No se presentó En ninguna presentación No han presentado el programa Porque no querían que estuviese el presentador Han invitado a los periodistas A ir de público el lunes Quieren soltar una noticia bomba Mis topos han intentado buscarla Uno de mis topos Ha preguntado directamente A la planta noble Porque tenemos acceso a la planta noble de 3.5 La planta noble No tiene ni idea de lo que quieren anunciar el lunes O eso es lo que le han dicho No tienen idea De que quieren anunciar Los de la fábrica de la tele Es muy extraño Palabras explícitas Esto ya es una bomba Palabras explícitas De la fábrica de la tele A los directivos de Mediaset Ya sé que no No lo vais a creer Pero es que es así La fábrica de la tele Ha pedido confianza en ellos Para soltar una bomba el lunes Y les ha dicho Los directivos de Mediaset Que si cuentan Lo que quieren anunciar el lunes Que se filtra seguro Hombre Os lo digo en serio Si Se va a filtrar Porque yo lo hubiese sabido En el momento que lo hubiesen dicho En el momento que lo hubiesen dicho A los directivos Desgraciadamente para vosotros Yo creo que lo saben Por eso no lo han dicho La fábrica de la tele No ha dicho a los directivos De la cadena La información que quieren dar el lunes Que es muy curioso En el programa de Jorge Javier Que tampoco Como se lo dije yo a mi topo Tampoco debe ser muy importante Porque si no lo saben Los de Mediaset No puede ser muy importante Incluso están diciendo Que si será un cambio de imagen Un logo Todo esto A mi me han dicho Que eso es imposible Que no puede ser Porque hablan de una exclusiva Pero en planta noble Esta mañana No sabían de que trataba Y Había un poco de confusión Con el tema Vale O sea ya Primera bomba de la noche Estoy adelantando bombas Para que luego Me digáis que no sirve Nebolo Primera bomba de la noche La fábrica de la tele No ha dicho A los directivos De la planta noble Que quieren anunciar el lunes De este epígrafe dice El plató no está en Mediaset Casualmente está al lado De tres media Mira vamos a contar Muchas exclusivas No voy a Tarar hoy con los likes Bueno a ver Algo tendré que dejar al final Es que no sé Contar todo tanto Mira lo del plató Lo vamos a contar A los tres mil likes Porque es brutal Lo que he descubierto De lo del plató Porque hay una cosa De lo del plató Muy heavy Jorge Javier Vázquez No ha ido a los sitios Me cuentan Porque La productora Quiere crear Como expectación Con Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez No puede presentarse En ningún lado Ni enseñar Como está su cara Hasta el lunes El presentador Se ha hecho cirugías estéticas Está cambiado Y quiere Dar la sorpresa El lunes ¿Vale? Por eso tampoco ha ido A ver No iba a ir igual Porque no tiene buena relación Pero que no iba a ir De todas maneras Porque se está reservando Su cara para el lunes Yo cuando he hablado Hoy con una persona De la plataforma Me decían Juanjo es verdad A mí me han dicho que sí Muy curioso Muy tonto Porque eso es darle Mucha importancia al físico Pero hay gente que es así Pero las movidas Que hay con la fábrica De la tele Son aún mayores No sé cuántos likes llevamos Siempre os digo Que seguid dando likes Porque Mira somos 2620 Cuando llegamos a 3000 Ahora vamos a echar las cartas Un poco si queréis No rimos Cuando lleguemos a 3000 Lo vamos a terminar De contar todo Vamos a contar Lo del plató Y vamos a contar Cómo está la guerra De la fábrica De la tele Y Mediaset Porque va a arder Troya Va a arder Tan desfigurado está No sé Yo creo que Será como matamoros Que de repente dirás Joder le falta una oreja ¿No? Es que Intenta jugar con el morbo Pero esta gente Se ha operado tantas veces Que carajo Estará hecho un cuadro A lo mejor está con los puntos En la cara Y por eso nos enseña Y son los puentes Es un vendehumos Isabel Asensio Vendehumos Estamos contando Bastantes cositas Y estos días Hemos contado Hasta que concursantes De Gran Hermano Antes de que se anunciasen Tú tirarás pedos Con humo En todo caso A los 3000 likes Vamos a contar La movida del plató Porque hay una movida Extraña De cómo la fábrica De la tele Desconfía de Mediaset Y luego Para remataros Os voy a contar La jugada de Mediaset Con la fábrica De la tele No se soporta Este programa está Sentenciado Sentenciado Y encima se habrá puesto labios Se ha puesto cara de chica No lo sé No lo sé Pero está ocultando la cara Aposta Porque le han recomendado Que hay que crear expectación Mira lo que se voy a adelantar No voy a dejarlo todo Para los 3000 Es que sigue la crisis De los invitados En cuentos chinos Políticos La cúpula dice que no Que mejor no Que no quieren políticos En el programa Que a la larga Yo creo que si funciona Si nos meterán Pero los famosos No quieren ir Al programa Yo lo hemos dicho una vez Y Y esto es lo que está sucediendo ¿No? Espera a ver Que tengo aquí un dato Sobre lo de los famosos Que por cierto También Pablo Motos Va a llevar a Olga Carmona El día del estreno De Jorge Javier Se va a llevar A la que es Balón de Oro La mejor Que está nominada Perdón Al Balón de Oro Y la que ha sido La que ha metido el gol ¿No? Del mundial Olga Carmona Va a estar el lunes En el hormiguero Sin embargo Jorge Javier Vázquez Los famosos No quieren ir a ese programa Los políticos Han dicho la cúpula Que no Y a mi lo que me dicen Palabras explícitas De mi topo Fuera del universo Friki De Jorge Javier Vázquez Es un don nadie Frase tocha Fuera del universo Friki Jorge Javier Vázquez Es un don nadie Políticos No se los van a dejar llevar Porque ya saben el resultado Y además no saben todavía En la cúpula Quien va a gobernar España Y no quieren mojarse No quiere ir nadie Al programa de Jorge Javier Vázquez Ni cobrando Cuando hablamos de nadie Es de los famosos Que quieren ellos Que vayan Ellos querían Famosos de verdad Pero Para muchos Que ser entrevistados Con Jorge Javier Es una movida ¿Vale? Comentábamos Que no va a haber rueda de prensa Para presentar cuentos chinos Con Jorge Javier al frente Porque Jorge Javier No va a hablar a los medios Que han invitado A los periodistas A ir de público el lunes Porque van a soltar una bomba A mí me cuentan Que ni los de Mediaset Saben de que están hablando Y que por lo tanto No va a ser tan bomba Que están Promocionando Tienen libertad para promocionar Y decir Pero que no va a ser algo importante Porque ni la cúpula lo sabe Va a saber lo que querrán decir Que va a salir en varias cadenas Pero no se sabe Y que el plató No está en Mediaset Casualmente está al lado De la 3 media Vale A mí lo que me han contado Lo del plató Es una auténtica barbaridad La fábrica de la tele Ahora mismo Voy a agarrar el titular Que luego lo grabamos esto Lo del plató Ahora sí Bueno vamos a la bomba Antes hablábamos del plató Un plató Para grabar cuentos chinos De Jorge Javier Vázquez Y la fábrica de la tele Muy extraño ¿Por qué? Porque no está En las instalaciones De Mediaset España Incluso se dice Que está al lado De la 3 media Sí Está en San Sebastián De los Reyes Vale Un plató Que me han dicho Que tiene mil metros cuadrados Me han dicho Una barbaridad La fábrica de la tele Está poniendo todo En el asador Está gastando pasta Gansa En cuentos chinos Y Han restado En su beneficio Han gastado Parte de lo que Podrían ingresar Por programa Por ese plató De mil metros cuadrados Porque será un plató De alquiler De la fábrica de la tele Pudiendo tener Uno de Mediaset España Para trabajar ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas Para empezar Que no se fíen de Mediaset Yo no recuerdo Que la fábrica de la tele Haya hecho un programa Fuera de las instalaciones De Mediaset O de esta manera Con un plató alquilado En la vida Todo lo que han hecho La fábrica de la tele Mediaset Todo se ha hecho En Mediaset Ya sea programas De la 4 De la 5 Siempre ¿Vale? Un plató alquilado En San Sebastián De los Reyes Da la sensación Y eso es mi opinión Que si el programa Que si el programa funciona Y Telecinco No quise renovarlo Quieren tener asegurado La marca El plató Y todo Un poco así Como lo del hormiguero Para que lo entendáis Dicho en plata No se fíen de Mediaset Y no quieren depender De Mediaset Entonces Si les pasa como Sálvame Ellos quieren asegurarse De poder continuar En otro lado La sensación que dan Es mi opinión Pero lo raro Lo feo Lo gordo Es que el plató Es alquilado En unas instalaciones Que no son de Mediaset España ¿Vale? Por otro lado Y esto ya es la bomba Esto también es bomba Pero bueno Todo junto es la bomba Mediaset No se fíen de ellos En nada En nada Ya os he dicho Que no quieren Ni siquiera que vayan políticos Porque no saben De qué picojea Esta gente Tienen miedo A que la líen Porque la fárrica hotel Está cabreada Y Jorge Javier Vázquez Está cabreado Tienen miedo A que la líen En directo Les han dado Un plazo De dos meses Es que igual A veces pienso Que estoy contando Más cosas Que sabrán ellos mismos Les han dado Un plazo De dos meses Para consolidar Una audiencia Superior A la media De la cadena También hay que decirlo A todos Les han dado Dos meses A Ana Rosa Quintana También A la fábrica La tele Con todos Tienen planes B Que hacer Si fracasa El programa Y tal Va a ser una copia De los micro Cada vez queda más claro Pero Me dicen Que si el programa No llega a unos datos De audiencia Importantes O sea Si son datos Muy paupérrimos El programa Se lo cargan rápido Si son datos Mejorables Pero que están Cerca de la media Le darían los dos meses Si el programa Se tiene que cancelar Les darían Otra oportunidad De otra manera Les darían El programa este Del deluxe Que hasta hace poco Negaban Por eso se anunciaba Que se planteaban Un deluxe No Se plantean Hacer un deluxe En caso de que no funcione El programa De lunes a jueves Vale También corre la posibilidad De que el programa Funcione muy bien Y que hagan El deluxe Como premio También Cuidado Pero Tienen ya pensado Que si de lunes a jueves Falla la cosa Darles toda la noche Del viernes a ellos No se fían De la fábrica de tele Y la fábrica de tele No se fían De ellos Y este programa Para todos Es una trampa Para que El programa Se la pegue El programa Va a terminar A las 11 de la noche Muy mal horario De 10 a 11 Es una hora Maldita para 3.5 Y los programas Van a empezar A las 11 GHBIP 8 Va a empezar A las 11 La que se avecina Va a empezar A las 11 Un terror de horario Un terror de horario Que no va a salir Nada bueno de eso Si te ha gustado Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos